en Casa Blanca, perdón, en el Salón Blanco, salimos del Salón Blanco, nos metimos en una oficina en Casa de Gobierno, te escucho Bruno, estás con la Ministra de Educación, nota importantísima, vamos. Gracias a la Ministra Cantero por estos minutos, gracias Ministra por atendernos, de reunión en reunión, y ahora atendiendo a las periodistas para informar a la gente de lo que va a pasar con las escuelas en la provincia de Santa Fe. Buen día, gracias. Buen día. Bueno, en el día de hoy estuvimos trabajando con nuestro Ministro Nacional, el Gobernador de la provincia, la aprobación del Plan Provincial de Santa Fe para el segundo cuatrimestre, que involucra nuevos modos del trabajo en la distancia y formas también de trabajo en la presencialidad, pensando en un sistema educativo que se diseña con estos dos modelos en simultáneo. Esto es decir, en la provincia vamos a tener muchas escuelas trabajando todavía en la distancia y otras volviendo a la presencialidad. En nuestro caso, estamos haciendo la primera experiencia en 56 escuelas de 33 distritos pequeños de la ruralidad profunda de Santa Fe que están en comunidades con cero riesgo de contagio COVID. Por eso nosotros utilizamos el concepto de burbuja comunitaria. Y en esa burbuja donde los actores escolares todos conviven en el mismo lugar preservado del contagio, se puede volver a la presencialidad. Entonces, a partir de que el lunes empiezan a abrir algunas de las escuelas, pero usted lo decía, en las zonas bien rurales, donde no hay casos, estamos muy lejos de Santa Fe, Rosario y los grandes conglomerados de la provincia. Estamos muy lejos, pero también es cierto que el contagio del COVID es dinámico y si todos aprendemos a cuidarnos y trabajamos mucho para cuidarnos y logramos descender el riesgo de contagio, en la medida en que las distintas ciudades o localidades ingresen a la categoría de sectores de bajo riesgo de contagio, podrán volver a los dispositivos presenciales. También es una prueba, es una prueba de cómo van a empezar a trabajar las escuelas con los chicos, distanciamiento, no recreo y un montón de cuestiones que tienen que ver justamente el riesgo. Sí, justamente también es una experiencia de trabajar en una escuela post-pandémica o en tiempos de pandemia para poder aplicar todos los protocolos y poder pensar en esa escuela que se diseña distinta. Cuando volvamos, si podemos volver en algún momento todos, la escuela no va a ser la misma y tal vez por un tiempo largo. Por un tiempo largo, quizás para este año muchas de las escuelas no hablan. Y quizás no, nuestra expectativa siempre es volver a la presencialidad, siempre digo que nadie más expectante que los ministros de Educación en volver a restituir. Pero en este caso la salud está primero, el cuidado de la vida. Mientras haya riesgos importantes de mantener la salud para las santafesinas y los santafesinos, todo lo que hagamos lo vamos a hacer mirando ese cuidado con absoluta responsabilidad y seriedad en el paso a paso que vamos dando. Ahí está Luis Mino, de Estudios Centrales. Luis, te está escuchando la ministra Canté. Ministra, buenos días. Luis Mino la saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Le hago una sola pregunta, porque sé que viene de una conferencia de prensa y le agradecemos este mano a mano. A ver, déjeme que vea bien la fecha. Quiero que sea una pregunta donde de alguna manera entienda a dónde voy. El día lunes 1 de marzo de 2021. Usted tiene claro que los papás, como sea, van a querer que los chicos comiencen más allá de la pandemia, de que se entiende todo lo que está ocurriendo, pero se están tomando todas las medidas. Se va a preparar estos 3, 4 meses que queda, queda mitad de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Es decir, quedan 4 meses y medio para hacer lo imposible, para adaptar de alguna forma. Será, si en ese momento todavía estamos complicados, lunes, miércoles y viernes. Para un grupo presencial, otro virtual, será martes y jueves a la semana siguiente, como sea. Pero no podemos darnos el lujo de perder otro año de colegio. No se perdió, porque yo sé que las maestras entregaron material, los chicos participaron con esta nueva modalidad. Pero digo, presencial. Se está trabajando, Ministra, es la clave. Primero de marzo, lunes. Anóteselo ahí en la cabecita. Mire el día que tiene. Lunes, primer de marzo. Usted tiene un fin de semana de 27, 28 de febrero. Y el lunes tiene que estar inaugurando las clases del 2021. A ver, Luis, no necesito anotármelo en ninguna cabecita. Estamos diciendo que estamos trabajando con insistencia y que la expectativa de todo Ministro de Educación es poder recuperar presencialidad. Ya hemos dicho hasta el cansancio que nada sustituye el vínculo de la presencialidad. Pero estamos en una pandemia y la vida de la gente está en riesgo. Entonces, esta no es una decisión educativa. Es una decisión epidemiológica. Tenemos todo diseñado y preparado para que, ni bien tengamos descenso de riesgo de contagio en distintas localidades, la presencialidad se pueda recuperar. Pero, en realidad, dependemos de que descienda el índice de riesgo de contagio. Y también he dicho que no tenemos fecha porque en el momento en que sea posible lo vamos a recomponer. Así como hoy estamos en octubre y 56 escuelas que están en zonas preservadas de contagio pueden volver al vínculo presencial. En la medida en que otros lugares vayan ingresando a la categoría de bajo riesgo podremos implementar distintos dispositivos de alternancia, de asistencia plena. Están todos los dispositivos diseñados y por eso el plan de Santa Fe que ha recibido el Ministro Nacional y que ha aprobado contempla todas esas alternativas para tener también esa flexibilidad de ir habilitando el vínculo presencial donde sea posible, cuando sea posible. Bueno, yo la escucho, la entiendo, la comprendo. Soy también de los que dicen que no hay que de ninguna manera minimizar el tema del coronavirus. Lo he dicho en innumerables oportunidades. Lo que insisto en un comentario. En mi cabecita, como la de papá y en la cabecita de muchos papás está el tema de que los chicos no la pasaron bien este año que hay una situación de salud mental en los niños que también debemos y hacer... Yo sé que lo están haciendo, me lo terminó de explicar pero de alguna forma... Insisto... Luis, recibo su pedido como recibo también digamos la expresión de mucha gente y voy a decir esto a nadie más interesado que nosotros nosotros venimos siguiendo también las huellas subjetivas que el tiempo de distanciamiento ha puesto en los chicos y no estamos dejando de mirar la dimensión afectiva de toda la comunidad. El tema es que aún pensando en todo eso y teniendo todos los dispositivos diseñados desde educación en este momento las decisiones son epidemiológicas, nos trascienden. pero con el convencimiento de que tenemos todo preparado para que, ni bien esta pandemia que nos está apremiando tanto nos dé un respiro seguramente vamos a estar recomponiendo el vínculo presencial que los chicos esperan y que nosotros también esperamos. La veo el primero de marzo del 2021. Un abrazo, gracias. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, gracias Bruno. Hasta luego. Bueno, a ver.